Agradezco esta tarde la presencia de Javier Oliva, él es profesor investigador de la UNAM, para platicar también sobre este tema, el de México sangriento. Bienvenido, Javier, buena tarde. Oye, ustedes los académicos, que más allá de nosotros aquí ponemos el tema sobre la mesa, también visibilizamos algunos casos, no nos alcanzaría el tiempo para ir enumerando lo que se ha vivido, por lo menos en este sexenio, pero ustedes los académicos, los expertos en este tema, ¿qué lectura le dan al México violento? Hay quienes dicen es un debilitamiento del Estado de Derecho, pero también es una herencia de un México que así vivió en el pasado, en fin, ¿tú cómo lo ves, Javier? Gracias, Alejandra, primero por la invitación. Bueno, desde luego que todos los procesos sociales, cualquiera que sea la variable que estamos analizando, índices de salud, de escolaridad, en este caso, estamos analizando los casos de violencia criminal, pues evidentemente tienen una trayectoria, ni son, ni son resultado de generación espontánea, en término propio de la biología, ni tampoco podemos aducir que es solamente herencia del pasado, porque entonces la responsabilidad en los tomadores de decisiones del presente, pues no, no, no formaría parte de este, de este esquema. Lo que estamos observando es un proceso gradual, pero consistente de deterioro en la calidad de vida, en general, de los sistemas sociales, muy acusado en el caso de México, también evidente en otras partes del del mundo, en las democracias me refiero, y que en nuestro caso se ve agudizado, pues justamente por la proliferación de este tipo de eventos, estaba escuchando los reportajes de hace un momento, y que no hace sino corroborar lo que ya el propio presidente reconoció en el mes de mayo, cuando se iban a conocer los, en el informe mensual, los, los índices de los delitos de alto impacto, en donde ya su sexenio, en ese mes ya era el más violento, desde que se llevan los conteos de los delitos de alto impacto, por lo menos también del siglo XXI. Entonces esto, más allá de lo que signifique un récord o los números de sí mismos, pues recordemos que detrás de cada, de cada número, pues hay una tragedia, ¿no? detrás de cada número hay un delincuente también, que optó por ese tipo de, de vida, ¿no? Y entonces, pues evidentemente las distorsiones y las disfunciones las estamos viendo como se manifiestan en distintas partes de la república, y que esto evidentemente marca, marca una tendencia. Y el reto del próximo gobierno, estoy hablando a nivel federal, va a ser verdaderamente formidable en materia de seguridad pública, que me parece va a ser el tema esencial de la agenda para el desarrollo del país. Sin seguridad pública, sin paz social, no hay posibilidades de desarrollo. Sí, sin duda, que yo creo que este sería, como bien dices, el parteaguas, ¿no? Habiendo seguridad pública, bueno, pues ya podríamos sentirnos más tranquilos, aunque en otros sectores estemos también, pues bastante, bastante mal. Hay por ahí algunas teorías, yo lo leía, y esto no es un documento nuevo, Javier, desde el dos mil doce, hay un documento por ahí, se llama la violencia en México, algunas aproximaciones académicas, y hablan desde diferentes aristas, ¿no? Y yo te decía el tema de las herencias, esto lo señala una Elena Azaola, ella es también académica, y dice que, pues el debilitamiento de las instituciones del Estado, la serie de políticas desacertadas, el conjunto de debilidades de sociales, ¿no? Y yo creo que allí es donde a mí me interesa, porque lo alcanzamos a ver, pero ¿cómo le hacemos para, de alguna manera, dejar de ver esto normal? Porque luego hay casos que ya no nos asombran, Javier, el de Guanajuato nos volvió a dejar con el ojo cuadrado por las imágenes. Si no hubiéramos tenido imágenes, diríamos que lo hubiéramos visto como algo completamente normal en un país como este. Bueno, Elena Azaola, déjame decirle, es una de las grandes especialistas que tiene México, muy reconocido su trabajo. Bueno, esto como introducción, pero a mí me gustaría, bueno, también la sociedad que parte la responsabilidad tiene, cuando somos capaces como sociedad, yo no, desde luego, supongo que tú tampoco, de reconocer aportaciones pseudo-musicales que no aportan nada, sino violencia de género, machista, apología del delito y la violencia, como es este, en un cierto peso pluma, por ejemplo. Es decir, si hay quien lo contrate, si hay quien pague un boleto por ir a escuchar esas miserias musicales, pues, ¿qué tanta normalidad le estamos dando a este tipo de expresiones? Yo en varios programas, lo digo abiertamente, soy partidario de la censura, porque no, ¿en qué parte vamos a ceder nosotros como sociedad? Vamos a seguir queriendo tener el mismo nivel de libertad y de ejercicio de nuestros puntos de vista, sin tener que dar nada a cambio en términos de responsabilidad, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, a mí me parece que lo que hemos observado, según mis estudios, desde 1947, 1947, el poder civil siempre ha echado mano de cierto tipo de medidas en materia de defensa, seguridad e inteligencia, es decir, ha sido una constante, Alejandra, desde el primer presidente civil por revolucionario, y puede ser que no suene muy lejos, pero en la historia de un país cincuenta años es prácticamente nada, ¿no? Muy poco, digámoslo así, simplemente ya estamos en el año número veintitrés del siglo veintiuno, y pues veamos los resultados que se han dado de, digamos, parte de aguas arbitrario, como es decir, del dos mil hacia acá. Entonces, desde luego que nosotros estamos observando un deterioro también en las, en los niveles de tolerancia, y por el otro lado, de dejadez de nuestra responsabilidad respecto de lo que significa y de lo que implica la, la, la violencia en nuestro día a día, es decir, le estamos dando cierta carta de normalidad, como tú bien apuntabas, en donde, pues, un país donde desaparecen diez mujeres al día, y hablamos de democracia, a mí me parece un contrasentido, es más, me parece una contradicción, ¿no? Y bajo esta, ahora mismo hay cinco muchachos desaparecidos en, en Lagos de Moreno, en Jalisco, desde el sábado, sus familiares dieron cuenta de esto, ya salieron en los, en algunos medios convencionales de comunicación, pero estamos observando que esto se sigue reproduciendo, se sigue, se sigue dando, y a mí me parece que la, que es una especie de anestesia colectiva, en donde hasta que cuando no le toca a alguien, cercano o a la, o a la misma persona, entonces cuando despiertan a la tragedia que está viviendo el país. Oye, Javier, y por último, hace también apenas unos minutos leía por ahí una, una teoría que dice, bueno, a ver, y hacía, hacían alusión a este libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que lanzó una pregunta y dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, pues aquí lo podríamos trasladar a ¿en qué momento se jodió México? Si es que hay en algún momento histórico, un antes y un después, digamos que estamos acostumbrados históricamente a repetir historias violentas, aunque lo que no estábamos acostumbrados, como te decía hace rato, es a verlo ya de la manera, como muy normal, ¿no? ¿En qué momento nos sucede esto? Si es que antes tuvimos un México ideal, que no creo, pero que lo normalizábamos. Bueno, sí, te refieres a la obra de Mario Vargas, yo hace una conversación en catedral, donde efectivamente la, el diálogo. Así es. Los principales personajes de la novela arranca justo que cuando se jodió Perú, pues a mí me parece que esto, en la segunda respuesta que intenté ofrecer, pues es justamente un proceso de deterioro que se va acumulando a lo largo, a lo largo de las generaciones, ¿no? Y que se le va dando cierto nivel de aceptación o de tolerancia, en donde, desde luego, los medios de comunicación tienen mucho que ver. Si nosotros vemos series en que hacen apología del narcotráfico, en donde yo he hecho entrevistas para mis trabajos a los televidentes, o a los que consumen ese tipo de series, desarrollan un cierto complejo de solidaridad con el delincuente, esperando a que ni sus enemigos, ni el gobierno los atrapen, ¿no? Cuando son claramente violadores de la ley, asesinos, y asesinos en doble sentido, porque no solamente de sus enemigos o de sus entornos físicos, sino también de las decenas de cientos de vidas que echan a perder a través del consumo de las drogas. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es muy importante observar que ha sido un proceso acumulado y gradual, en donde Alejandra, no solamente es un asunto de la violencia relacionada a la actividad propiamente delictiva, sino los cientos de casos que todos los días nosotros observamos de prácticas de ilegalidad, desde no pagar, por ejemplo, las multas de tránsito, no pagar el predial, o evadir el pago del agua, o poner un diablito para no pagar la energía eléctrica que corresponde, es decir, son prácticas pequeñas, aparentemente, de ilegalidad, pero que si se multiplican por cientos, por miles, o a veces por millones, pues evidentemente tenemos un funcionamiento de la sociedad bastante débil, en donde la naturaleza moral de la propia sociedad, y puede ser que sea muy conservador lo que estoy diciendo, pero es real, porque una sociedad sin valores y sin principios, pues es capaz de aceptar cualquier tipo de práctica que se le imponga, o que venga de con otro tipo de dictadura más articulada, porque es lo que yo denomino la dictadura del crimen, pues decir, somos una enorme mayoría los mexicanos y mexicanas de bien, como tú y como yo, quienes nos están viendo y escuchando, pero es un pequeño grupo, muy pequeño, en comparación a los casi 130 millones de mexicanos y mexicanos que somos, pero están muy bien organizados, entonces en esta sociedad fragmentada, una de nuestras características es la ausencia de voluntad para asociarnos en cualquier tipo de actividad cultural, cívica, en fin, deportiva, entonces es una sociedad muy permeable a lo que absorba y haga suyos de alguna manera estas prácticas, vemos las autodefensas, las formas de cómo los vecinos se organizan para garantizar al menos su patrimonio y su integridad física mientras están en sus casas, circulación en las carreteras, es decir, estamos observando cómo se están dando estas manifestaciones, las masacres mismas, en fin, y no hay semanas desafortunadamente que no tengamos algún evento verdaderamente traumático en materia de seguridad pública. Oye, Javier, y bueno, agregando un poco a esto, me queda claro, sí, que como bien dices, se ha ido pues echando a perder un poquito más la sociedad con esta con esta permisibilidad de programas y de canciones y de tendencias que luego se vuelven moda y que creemos que esa es nuestra identidad, ¿no? En fin, yo leía hace poquito nuevamente, porque es un libro también ya viejito, dos mil once más o menos de Denise Dresser, que dice algo como si no nos ponemos todos juntos como sociedad a pedir que esto cambie, ¿no? Por lo menos a darles a conocer a los gobiernos, a los grupos delictivos, en fin, que no estamos contentos con lo que se está haciendo, pues difícilmente, aunque seamos cinco, pero estemos unidos y estemos haciendo ruido, difícilmente vamos a cambiar algo. Tú dirías que vamos por, que ese sería el camino, que ese podría ser el camino. A mí me parece que es un proceso de doble velocidad, una es muy importante, ya hablamos de las prácticas sociales, ¿no? Y la otra, por ejemplo, yo como profesor de la UNAM, ¿qué cosas les tengo que enseñar a mis alumnos en las aulas, además de los temas y la bibliografía y lo que sea? Tengo que enseñarles puntualidad, tengo que enseñarles respeto entre ellos cuando se hablen y se refieran uno al otro, por ejemplo, tengo que enseñarles que si hay algún comunicado de las autoridades lo tenemos que, lo debemos atender, leer y conocer. Es decir, no solamente la práctica significa apego a la ley, sino a prácticas sociales, eso por un lado. Y por la otra se necesita el liderazgo social, es decir, tomar decisiones, claro, me voy a ir a un externo como el del presidente de El Salvador, en donde pues evidentemente el liderazgo político, pues lo coloca a unos niveles de aceptación, es el único presidente que trae arriba del 90% de acuerdo a los sondeos de opinión en los países latinoamericanos, justo por su política, a mí me parece sumamente agresiva de seguridad pública, pero digamos que ese es el nivel de aceptación, es decir, el riesgo que corremos es también estar incubando, Alejandra, las posibilidades de gobiernos autorizados, de ganar muy bien, quieren seguridad, bueno, pues vamos a restringir las libertades. ¿Cuál es la ecuación que no hemos hecho bien en América Latina? Tenemos democracias, acaban de haber, ayer hubo elecciones primarias en Argentina, hace no menos de un año hubieron elecciones en Colombia, en Chile, en Brasil, sin embargo, ¿qué estamos haciendo en la ecuación en América Latina? Que democracia no nos trae desarrollo, sino que la democracia nos trae inestabilidad, nos trae violencia, trae corrupción, es decir, algo estamos haciendo mal en esa ecuación, en la ecuación democracia-desarrollo. Entonces, ahí es donde me parece que el liderazgo político tiene mucho que ver, es decir, el perfil de la o el tomador de decisiones, que hay que decirlo claramente, con el ejemplo, ¿no? En ese sentido me parece que si tenemos ese doble proceso o ese proceso de dos velocidades, el social y el institucional, a través de la toma de decisiones. Este es mi comentario. Muchas gracias, Javier Oliva, y espero vernos más adelante con un panorama distinto, aunque lamentablemente y por lo pronto no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Te agradezco tus minutos esta tarde, Javier, y a ustedes que estén en casa, lo invito, hacemos una pausa. Gracias, Javier.